El martes 12 de marzo, en Chilapa de Álvarez en Guerrero, Tomás Morales Patrón, aspirante indígena del partido Morena en la alcaldía, fue víctima de un fatal ataque a las puertas de su propia casa, un suceso que tuvo lugar alrededor de las 22.30 horas en una zona cercana al cuartel de la policía municipal. Este activista en agua se encontraba descendiendo de su automóvil cuando fue abordado por un desconocido que le disparó brutalmente en la cabeza en al menos dos ocasiones. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos por salvar su vida, Morales Patrón falleció mientras recibía atención médica. Las autoridades de seguridad acordonaron de inmediato la escena del crimen y permitieron que los peritos de la Fiscalía General de Guerrero llevaran a cabo las investigaciones correspondientes. El cuerpo de Morales Patrón fue trasladado al servicio médico forense de Chilpancingo, donde se confirmó que se trataba del aspirante a la alcaldía. Morales Patrón, quien anteriormente se desempeñó como regidora en el ayuntamiento del municipio de José Joaquín de Herrera, fue uno de los primeros promotores de Morena en Chilapa de Álvarez. Su compromiso con las comunidades indígenas y los movimientos estudiantiles eran bien conocidos, y buscaba un cargo popular en las próximas elecciones de junio.